Todos los días en el primer cuadro de la ciudad, la posibilidad de un accidente vial es latente ante la falta de semáforos funcionales. Coches ingresando a calles por cruces peligrosos e incluso los peatones también corren peligro al cruzar las calles por el riesgo de ser arrollados. Los automovilistas y ciudadanos señalaron que circular por las calles de Acapulco y más en zonas muy transitadas como la Colonia Centro es un peligro para todos. Está mal porque puede haber muchos accidentes, aquí pues como corre todo lo que es de zonas hospitales, caletas. Muy mal señorita, es una seguridad para nosotros los taxistas y todos los automovilistas que vivimos aquí. ¿Accidentes diarios? Claro, todo el tiempo. Muy mal, imagínense, ¿no? Hacen fiestas y eso es algo con mucha prioridad para el municipio. ¿Qué peligroso para ustedes y los peatones? Para todos, ¿no? Para la gente que camina y para tener orden vial. Con imágenes de Manuel Noriega para RTG Noticias, informó Valeria Juárez.